¿Quieres saber de dónde estoy? ¿Y qué, tik si ha wanted algún lugar? Ku'n'e' tu propia diéticas Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, no, no. Oh, no. ¡Cómo sé qué? Pues yo le hago más a ti No, no, no. ¿A qué te pones para si te quieres Ah, oh, oh? Cuidó mi familia Mi relación Allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!